¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Se preguntarán por qué si México no juega hoy, no juega mañana, no juega pasado, no jugó ayer. Traemos nuestras preciosas camisetas de la selección mexicana. Aquí Maya les va a explicar. La razón es porque el día de hoy les hemos preparado algo padrísimo. Vamos a ir a conocer el trofeo de la Copa del Mundo bien a nuestra ciudad. Y pues obviamente no nos podíamos perder la oportunidad de ir a conocerlo. Y claro, llevarnos ustedes también a que nos acompañen en esta experiencia que seguro va a estar de lujo. Otra cosa es que queremos interactuar con ustedes. Aquí Maya también les va a explicar esa parte. Yo, yo, permítanme. Lo que vamos a hacer es que vamos a subir a nuestras redes sociales alguna foto en donde tragamos, no sé, el jersey de nuestro equipo. En donde estemos apoyando a nuestra selección nacional con el hashtag duorumboarrusia. Así que lo que tienen que hacer para que ahí platiquemos un ratito o nos compartan qué piensan. Suban su foto apoyando a su selección. Obviamente tagguenos y pongan ahí algún comentario. O también si no quieren subir su foto, coméntenos. Para ustedes, ¿quiénes son sus tres candidatos favoritos a ganar este Mundial de Rusia 2018? Con el mismo hashtag, ustedes pueden poner lo que quieran, las selecciones que quieran. No nos vamos a juzgar. No, 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 ya saben, hashtag duorumboarrusia. En Instagram, Twitter, YouTube, lo que quieran, MySpace, todo lo que tengan. High five. Todo lo que tengan, ahí las estaremos escuchando. Así que, ¡vamos allá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Llegamos por fin al lugar del evento y había algo de gente, así que nos formamos en la fila y ya estábamos listas para entrar. La ambientación del lugar estaba increíble. Entramos en la área principal en donde había muchas actividades. Había futbolitos, canchita de futenis, área de dominadas. También un mini estudio de grabación en donde Diana y yo hablamos del desempeño de México. Y había otras actividades más. Tantas cosas por hacer y tan poco tiempo. Hasta había un grupo de niños dando cátedra en el futenis. Unos cracks. Obvio, no podía faltar la foto con Kimi. Y cómo no, Diana fue muy valiente y hasta un tatuaje se puso. Veanla nada más cómo sufre. Obvio no me quise quedar atrás y también me puse uno. Jugamos una ronda de futbolito y quedamos en un justo empate. Me entrevistaron, saludamos a Rosique y jugamos un poco de futenis mientras esperábamos el momento más importante del día. Y ahora sí, se acercaba el gran momento. Y mientras nos mostraban algunas imágenes de mundiales pasados, todos estábamos ya imaginándonos conociendo el trofeo más bello de este mundo. De pasada aprendimos datos interesantes del trofeo que no sabíamos. Y por fin, nuestro momento de conocer la copa estaba a unos metros de distancia. ¡Listo! Ya volvimos. Ya conocimos el mejor trofeo que hay en este mundo. Una chulada. Estaba increíble. La verdad es que el evento estaba muy padre. Había muchas actividades, tantas actividades que decías, ¿a qué me voy? Pero lo más importante de todo del evento, tuvimos nuestra bella foto con el trofeo. ¿Cómo no? No hay trofeo más bonito que este, la verdad. Y recuerden, como les dijimos al principio del video, ustedes también anímense a subir una foto a sus redes sociales, tagguenos en donde estén apoyando su selección, o coméntenos cuáles son sus tres favoritos para ganar el título ahora en Rusia 2018. Diana y yo vamos a estar subiendo... No, no. Usando el hashtag dúo rumba rusa. Ah, sí, sí, sí. Que no se los olvide. Dúo rumba rusa. Diana y yo vamos a estar subiendo nuestras fotos también a nuestras redes sociales. Dúo dinámico también en sus redes sociales va a subir una. Entonces, pues ahí nos comentan, suban la suya. Si quieren, con su jersey al país al que le van, o con una bufanda, no sé, lo que tengan ahí, bandera. Lo que quieran, lo que quieran. Ustedes suban lo que quieran. Quisimos en este video hacer preguntas en el evento, pero la música estaba muy, muy fuerte. Sí. Era imposible, ni siquiera escuchaba yo a Maya, entonces menos nos iban a escuchar ustedes. Sí, puede estar complicado, pero... Entonces así les tuvimos que narrar un poquito cómo estuvo la experiencia, esperemos que les haya gustado. Así que si les gustó este video y si les gusta este tipo de videos, y si ya quieren que sea el mundial, denle like, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.